Los lápices perfiladores que son resistentes al agua por lo general son bastante más duros para trabajar y tienen una fijación mucho más fuerte que los comunes, que los que no son resistentes al agua. Entonces te puede pasar, vas a tener que probarlo, porque puede pasar que hagas una línea gruesa en el párpado para utilizar como base ese producto para comenzar a hacer ese ahumado clásico y cuando lo vayas a difuminar el lápiz se fijó y no lo puedas mover. Entonces te queda solamente una línea gruesa y no te sirva para eso. Entonces la cuestión es probarlo, porque con algunos sí lo vas a poder hacer y con otros no te va a permitir hacer eso porque vas a marcar y va a ser como imposible mover o difuminar el producto de este lápiz. Hay algunos que sí te permiten, pero por eso es cuestión de probarlo, que hagas lo que tengas que hacer con el lápiz, que intentes difuminarlo y a ver cómo te funciona. Si te funciona, está ok, y si no te funciona lo vas a utilizar simplemente para perfilar líneas de agua, para hacer un eyeliner en párpado superior, pero no para difuminarlo. Gracias.